Los hermanos Raúl y Marcos Midón quedaron ciegos cuando eran bebés pero hoy tienen vidas muy exitosas. Raúl Midón, quien es un premiado compositor, compartió su inspiradora historia con primer impacto, Univisión. Un descuido del personal médico en el hospital donde nacieron en Nuevo México les causó ceguera cuando eran bebés. Los hermanos nacieron prematuros y estuvieron en incubadora sin que les cubrieran los ojos, lo cual según él hizo que perdieran la vista, según el músico. Ahí fue cuando perdí la vista, le contó a la presentadora Pamela Silva Conde. Su padre, un bailarín argentino, los crió solo pues la madre de los mellizos murió de un aneurisma cuando eran pequeños. Mi papá tuvo que hacer todo, tuvo que cocinar, recuerda de su progenitor, quien hizo de padre y madre. Su sacrificio valió la pena ya que hoy sus dos hijos viven vidas plenas. Marcos Midón es un científico de alto rango en la NASA mientras que Raúl conquista escenarios a nivel mundial con su música. Raúl comenzó su carrera musical tocando en bares de Miami, luego fue corista de artistas como Enrique Iglesias, Shakira y Alejandro Sanz. En el 2003 tocó en Carnegie Hall en Nueva York y The New York Times le dio una reseña excelente. Ese fue mi primer break, dijo de su camino al éxito. El compositor también encontró el amor hace dos décadas con su esposa, quien también es su manager. No puedo hacer nada sin ella, dice sobre su pareja, quien es su gran apoyo. También agradece el amor incondicional de su padre, nosotros seramos lo más importante en su vida, concluye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias!